Vamos a hablar de teatro, también hay que hacer paréntesis para hablar de otros temas no tan drásticos ni tan dramáticos. Julio Castillo, actor, director, hombre de teatro, está aquí con nosotros para hablar de sus diversas puestas en escena que tiene León en estos momentos, pero la más nueva, digamos, la novedad es Gluglú en el Gólem. Julio, ¿cómo estás? Muy bien. Esta obra estuvo... ¿De dónde viene Gluglú? Estuvo el año pasado en la muestra estatal de teatro. Pero fue importante estar ahí porque, bueno, era una muestra estatal y la mayoría de los grupos eran de León. Y dentro de ese poliedro de 13 montajes, el único que trabajaba teatro para niños éramos nosotros. Entonces, de ahí viene. Luego se fue igualmente, después de muchos años, en las ferias del libro, en este caso estoy hablando de La Filo Guadalajara, abrieron una categoría especial dentro de los espectáculos de niños que se llama Clown. 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 Sí, payaso. Pero la categoría es espectáculo de teatro, espectáculo de clown. Y ahí estuvimos. Entonces, Gluglú... Con Gluglú. Con Gluglú. Entonces, Gluglú viene de estar en una muestra, de estar en un foro internacional y ahora baja... ¿Cómo te fue en La Filo? ¿Cómo reaccionó el público en La Filo? Es maravilloso. Es muy bonito. Es muy bonito. Para mí es muy importante estar ahí porque tienes la oportunidad de trabajar con payasos de tu edad, por ejemplo. Gente que tiene 45, 46, 50 años. Ahí nos vemos. Entonces, es como un pequeño iceberg de lo que está pasando. A mí me resulta interesante ver cómo abren esta categoría de payaso. En los últimos 3, 4 años... Que es un género también de Clown, ¿no? Pues entiendo. Sí, sí, sí. De dramaturgia, de espectáculo escénico. Sí, sí. Es un arte menor. Dentro del gran teatro, los títres y el payaso están considerados arte menor. O sea, la comedia está por arriba. Pero nosotros nos sentimos bien estando ahí. Creo que esas jerarquías deben ser muy subjetivas. Creo que estamos bien en esa categoría. ¿Y tú actúas únicamente? ¿Tienes más elenco? ¿Cómo ves la obra? Somos, bueno, básicamente somos Celia Garza y yo. En un dúo de payasos. Y lo que tratamos de hacer fue... ¿Te hubieras traído a Celia? Bueno. Pues te fue a otras cosas. A ver árboles, quizás. Tal vez, tal vez. Lo que hicimos fue tomar dentro de la literatura, ¿no? Porque un foro importante para nosotros como payasos es la relación literatura-teatro, teatro-comedia. Entonces, básicamente nuestros montajes en esta línea tienen una fuerte influencia de la literatura. En este caso tomamos a las literaturas más famosas, a las ballenas más famosas de la literatura, perdón. Y encontramos que era la ballena de Jonás, que era la ballena de Pinocho y la ballena de Moby Dick. Moby Dick. Entonces, las juntamos y tú tendrás oportunidad como de ver, ¿no? Cómo estas historias se van entrelazando, ¿no? Y Gluglú hace referencia a estar en el agua. Gluglú hace referencia al sorbo, a estar en burbujas, a estos pequeños balbuceos. Suena líquido, pues. Líquido, exactamente. Y tiene un subtítulo... Mira, ahí están los otros. Tiene un subtítulo que se llama Sueños de Payasos y Ballenas, ¿no? Y es un acercamiento... Por ejemplo, en la historia de Pinocho, estamos tomando la historia de Colodi. Colodi escribía a Pinocho y lo hacía por entregas. Y Pinocho muere dos veces. Una muere colgado por sus amigos y otra muere en el mar. Y nosotros tomamos ese final, ¿no? No es un acercamiento... El clown sí difumina un poco, pero no es un acercamiento Walt Disney, ¿no? Son... Es el texto original. Es el... Bueno, no es el texto original, pero es la imagen original. Pero te vas a basar. La imagen original, ¿no? Y ahorita que estabas comentando, ¿no? Esta serie de asesinatos... Jonás, por ejemplo, tiene la misión de ir a Nínive, ¿no? Y era una ciudad atesorada por demonios y era una ciudad... Un pecado, ¿no? Y él tiene como la misión de irlos a salvar, ¿no? En la parte de Pinocho vamos a ver a un Pinocho que muere ahogado y un padre que pierde a su hijo en el mar, ¿no? Y son tragedias... O sea, pareciera que no hay una distancia, pero lo que estamos viviendo ahorita en el tejido social está implicando eso, ¿no? Recién en San Miguel una familia es masacrada, es asesinada. Un padre pierde a sus hijos en unas condiciones trágicas. Y sobre todo pancas hasta el momento, ¿no? No, totalmente, ¿no? Y esa es la ballena en la que a veces podemos estar, esta ballena social, este sistema que cobra víctimas, que nos traga, ¿no? Lo mismo sucede con Moby Dick, tenemos un personaje, en este caso son dos sobrevivientes, es Ishmael, es un marino que acompaña al capitán Ahab, y el capitán Ahab queda flotando ahí en el mar, ¿no? Y es como una obsesión de venganza. Entonces, a veces, viendo las declaraciones de Trump, uno lo ve con este psicópata llamado Ahab, y es exactamente la misma forma de pensamiento, ¿no? Este trabajo para niños, lo ponemos que es para niños muy valientes, porque sí hay detalles, ¿no? O sea, ya las obras infantiles empiezan a tocar... Nosotros habíamos tenido distancia en tocar la muerte, por ejemplo, en obras infantiles, ¿no? Cuando haces con la niña es tu otro. Y decidimos que no, que ya es algo de lo cual que se tiene que hablar, ¿no? Que se tiene que ver. Si está ahí, hay que reflexionar sobre ello. Y hay que ponerlo sobre la mesa y tener elementos, ¿no? Para hacerte de un lado u otro, ¿no? No sé. Bueno, entonces son tres textos, digamos, clásicos. Son tres. Es un mito, ajá. Es un cuento. Bueno, un mito religioso, digamos. Sí, sí, sí. Una parábola. Una parábola, ¿no? Y una novela, una novela. De tres épocas de la literatura. De tres épocas, pero son las más famosas. ¿Es teatro para niños, no? Teatro para niños. ¿Cuánto dura la obra? Dura una hora. Es para público en general. Los adultos lo pueden disfrutar. Estuvimos también en el cumpleaños del fórum y es para all audience, ¿no? Para público en general. Pero queremos que lo enfocamos a los niños. Queremos que los niños también es un proceso como de formación de público, si a veces es difícil. Por ejemplo, ahorita hay una temporada, hay un programa que se llama Todos al Teatro. Sucede viernes, sábado y domingo en el María Grieber. Hay tres compañías trabajando, pero no hay espectáculos para niños. Entonces, ahorita nos enfocamos precisamente con... Y en general pocos en la ciudad, aunque hay mucho teatro para niños. Están los titiriteros, que ellos siempre tienen repertorio para niños, ¿no? Pero en payaso es difícil ver payasos con espectáculos para niños. Entonces, esta sí es como una invitación a acercarse, ¿no? Afortunadamente pudimos abrir agenda local. ¿Cuánto tiempo van a estar en el problema? Vamos a estar... nos quedan tres sábados más. El sábado 11, el sábado 18... Solo los sábados. Tenemos dos funciones, 5 y media y 7 y media. Todo febrero. Todo febrero nada más. Recuérdanos la dirección del gole. Yo también la recuerdo. 5 de febrero, 416, paralelo a la vía Madero. Está Motolinía. La calle de la CFR. La calle. Exactamente. Bueno, pero no es lo único que estás haciendo, Julio. Tienes otro montaje. Hay otro montaje. Vamos ya en la recta final de un proyecto de Nuestra Señora de las Nubes. También estuvo... Hayas platicado. También estuvo en... Y que se vuelve otra vez relevante, ¿no? Este tema latinoamericano, esta exclusión, esta violencia contra los ciudadanos, esta despersonalización, este asunto de la identidad, de quién soy yo como mexicano, o soy latino, o en qué escalafón me estás poniendo, ¿no? Y ahorita con nuestros vecinos de arriba, vuelve otra vez a cobrar esta vigencia, estas fronteras, estos recuerdos, ¿no? Entonces estamos en Nuestra Señora de las Nubes. Nosotros que nos estábamos integrando y que las diferencias se empezaban a diluir, nos lo vienen a recortar de nuevo que no es así. Y sobre todo la gente que está viviendo en los Estados Unidos y que es de origen mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros estamos a punto de salir de gira y para allá. Y estamos con cierta reticencia de que probablemente se pueda cancelar en algún metida de pata de este señor, ¿no? ¿Y con una obra crítica? No, no, sería con Gluglú también. Sería con Gluglú. Básicamente cuando vamos para allá no tocamos temas que sean tan duros, ¿no? Sobre todo que vamos hacia familias y hacia comunidades y es más importante como restauración. Pero lo hacen en español también. En español y en inglés. O a veces no lo piden bilingüe, ¿no? Un cachito español, un cachito en inglés. Bueno, en Nuestra Señora de las Nubes estamos... Ojalá se concrete la gira y también avísanos si lo hacen, va a ser importante. Claro, 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 claro. Y visitar los Estados Unidos en estos momentos debe ser muy enriquecedor en medio de la polémica, porque no todo es Trump, ¿no? Hay también una resistencia. No, hay mucha resistencia y somos, no sé, nos aliamos más como la parte suave, ¿no? Y no la intransigencia y... Pero recuerda al público de qué va la Señora de las Nubes. Nuestra Señora de las Nubes trata de dos personajes que empiezan a recordar su exilio. Es decir, Aristides Vargas es expulsado del lugar donde habita en Argentina, ¿no? Lo corren, es perseguido político. Entonces vas a ver escenas de gente que... Dos trabajadores que empiezan a recordar quiénes fueron hace 20 años. Entonces vas a encontrar que una abuela entra a la presencia militar y la matan, ¿no? Hay toque de queda, por ejemplo. Hay dos carniceros que son muy pícaros, ¿no? Y se la pasan diciendo barbaridad y media en el pueblo, ¿no? Vas a encontrar una relación de un hombre que pierde a su hija en el mar, por ejemplo, ¿no? Vas a encontrar todo en una especie de sueño, de memoria. Cuando tú intentas recordar una calle en la cual tú viviste hace tiempo, permanece tu recuerdo, pero el otro también tiene un recuerdo distinto. Y es como todos vamos construyendo este país, ¿no? Hay una frase que dice, el olvido empieza cuando empezamos a recordar. Claro. Siempre se pierden detalles. ¿No? O construyes. Y vas construyendo otros, pero acá pertenecen a una generación en específico marcada por un golpe de Estado, que parecía esa que esta obra fue escrita hace mucho tiempo, pero está cobrando otra vez vigencia. El tema social es importante. Somos cuatro compañías las que estamos ahí y es una invitación a que vayan a ver teatro hecho de manufactura leonesa. ¿En el María Grieber? Estamos en María Grieber los domingos a las seis de la tarde. Muy activos los fines de semana, Julio. Sábado y domingo. Sábado, domingo. ¿Nuestra señora de las nubes todavía está por un tiempo? Nuestra señora de las nubes está ahorita, está en este programa. Este programa termina en marzo. Vamos a estar todos los domingos de febrero. Igual, un domingo de marzo. Nos quedan... Ay, Dios, qué poquito. Ya nos quedan cuatro funciones. Muy bien. Nos quedan cuatro funciones. ¿Cómo les ha ido de público hoy? Bien, pero no lo suficiente. Necesitamos que vaya más gente. ¿De reacciones del público ante la obra? Les gusta mucho. Salen conmovidos. Es un tema que te toca fibras emocionales. El trabajo está bien, pero la gente... Hay una pregunta que es, ¿por qué no va al teatro? ¿Por qué no nos pasa a nosotros como compañía? Le pasa también a otros compañeros. En enero porque estaban todos los gallos y en la feria, pero espero que ya se den un tiempo. Esperemos que la gente acuda con gusto a ir al teatro. Y bueno, ahí estamos. Muy bien. En el Golem, en el 5 de febrero, todavía se está por ahí cuatro sábados. Tres sábados de febrero. Nos quedan tres sábados. Tres sábados. Y Nuestra Señora de las Nubes, en el María Griber, también en el centro de la ciudad, febrero y marzo. Los domingos esto. El último domingo de... El primer domingo de marzo. Muy bien. Hasta el primer domingo de marzo. Hasta el primer domingo de marzo. Julio, muchas gracias. Que todo vaya muy bien con ambas obras. Y con la gira. Y con otras cosas más que se van abriendo, pero... ¿Los platicamos, te parece? Claro que sí. Muy amable. Muchas gracias. Julio Castillo, actor de Leones, hombre de teatro. Director también de teatro. Continuamos. Déjame unos minutos. Gracias.